Shalom, hoy queremos hablar sobre las fuerzas impuras que siempre están a la puerta. Y esto lo vamos a explicar con algunos detalles. Por ejemplo, esto vemos en Bereshit, capítulo 4, versículos 6 y 7, donde Hashem habla con Caín después de haber asesinado a Jebel, su hermano. Y él le dice, ¿acaso es que mi pecado es demasiado grande para yo soportar? Y Hashem le dice, y si no haces teshuva, si no te arrepientes, ¿será que yo no te voy a perdonar? El pecado está a la puerta, pero tú tienes el poder para vencerlo. Entonces vemos que las klipot, estas fuerzas impuras están a la puerta. Y esta es una de las razones por la cual Hashem ordenó al pueblo de Israel poner mezuzot. Las mezuzot simbolizan, ¿por qué la ponemos en la puerta? Dafka, precisamente en la puerta de la casa. Esto simboliza a estas klipot, estas fuerzas del mal, que la mezuzah, porque las letras de mezuzot es Zosmavet, remueve esta impureza de la muerte. Remueve cualquier klipot que están allí a la puerta. Esto también lo vemos en el acontecimiento con Lot y los ángeles. Después de haber visitado a Abraham, fueron a Sodom para estar con Lot y rescatarlo, sacarlo de allí. Y dice que los depravados de la ciudad de Sodom querían entrar, estaban a la puerta de la casa de Lot y estaban tratando de derrumbarla. Hanukkah, siempre están estas klipot a la puerta, tratando de entrar. Siempre y cuando uno no le dé una apertura, no hay problema. Pero enseguida que una persona comienza a darle el más mínimo chance, ahí comienza el problema y las klipot pueden entrar. Esa es otra de las razones por la cual en la fiesta de Hanukkah se encienden las velas y se pone en la Hanukkah una tefaj, unos centímetros de la puerta, de la entrada. Porque estas klipot siempre están a la entrada de las puertas. Y la letra, la palabra en hebreo delet, es puerta, tiene las mismas letras de la palabra dalet. La letra dalet, que simboliza Malhut. Porque delet, la, mi, la, pa, cum, no tiene nada propio, dice nuestros sabios. Dalet, Malhut, no tiene nada propio, sino solo lo que ella recibe de Yesod. Entonces, estas fuerzas siempre tratan de apoderarse de Malhut, de la Sfirah de Malhut. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto, no darle ese chance de tener ese gobierno. Y siempre tratan de hacer esto. Entonces, sabiendo todo esto, sabiendo sobre la importancia de guardar la puerta con la mezuzah, con la Hanukkah, sabemos ya esto. Entonces, ¿qué podemos aprender? ¿Cómo nos podemos librar de estas klipot? Sabemos el famoso dicho en revelaciones, o como dicen los mesiánicos, le llaman visiones. No sé el nombre que le ponen. Pero el libro en el Nuevo Testamento es revelaciones. Y ahí dice en el capítulo 3, versículo 20, que Yeshúa dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré a él. Y ahí está diciendo, ¿cómo una persona no ve una conexión? Puerta, klipot, y este falso mesías está a la puerta. Entonces, este está diciendo, yo soy las mismas klipot. La fuerza espiritual mía está en Esav. Yo soy parte de Roma, de Esav. Dicen nuestros sabios que Yeshúa tiene todo que ver con Esav. Entonces, ¿cómo es posible que la persona no ve la conexión de Roma y Yeshúa, de Roma y el cristianismo, de Roma y todas estas creencias, de las klipot y el que está diciendo, yo soy la puerta y yo estoy a la puerta y llamo. Y la persona no ve la conexión y sigue creyendo estas falsedades de este falso movimiento. Hay que tener mucho cuidado de esas klipot que están a la puerta queriendo entrar y que ayer nos ayude a poner mesuzot verdaderas. No estas falsas mesuzot que enseñan los líderes mesiánicos, donde te venden una copia de algo de impriento. No, una mesuzot kashir, una mesuzot escrita por un escriba kashir. ¿Para qué? Para ser librado de estas klipot que están a las puertas. Especialmente de la gran klipot de Esav, de Yeshúa, que está a esa puerta llamando para que uno lo deje entrar. No lo dejen entrar, esas klipot no pueden entrar en la casa porque es simplemente algo completamente pagano, algo que tiene que ver con Roma y no tiene nada que ver con el judaísmo auténtico.